Y nos lanzamos a la aventura montados en Fort Trap, recorriendo las increíbles veredas de la Hacienda Lealtad y disfrutando de los hermosos paisajes de la montaña. Experimenta esta emoción como nosotros en este recorrido lleno de pura adrenalina. ¿Tapo qué está pasando? Estamos off-road aquí por el monte, estamos haciendo camino prácticamente. ¿Dónde está el corillo aventurero? ¿Dónde está el corillo aventurero? ¡Estamos haciendo camino! ¡Ea diario, espérate que me caigo yo! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Que sufre! Pero se goza. Lo divertido del recorrido son todos los retos que vas desafiando. Y yo no grabé eso. ¡Vámonos, vámonos mi estrella! ¡Vámonos! ¡Para derecho! Estaba asustado porque pensé que iban a salir corriendo cuando vieran el monte. Y continuaban mirando la aventura. Eso no lo miraríamos. Lo que viste ahorita. Ah, ¿querían aventura? ¡Todos aventura! ¡Todos aventura! Pero un parte de las experiencias que se pueden hacer aquí en la hacienda. Bueno, hasta aquí llegamos con los por atrás. Ahora, estamos caminando un poquito al río. ¡Vamos! 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 ¡Está bien listo! Nuestra misión. Llegar a una hermosa charca llamada Cupay. Pero la lluvia solo nos dejó disfrutarla por varios minutos. a esta le llamas tormenta la experiencia 4 y como el clima nunca mejoró por seguridad decidimos retirarnos pero la verdadera aventura acababa de empezar definitivamente una experiencia recomendada al 100% el caballo no me gusta mucho yo creo que tenemos un contratiempo aquí estoy comiendo tierras estoy comiendo mango si te gusta la adrenalina como nosotros busque información de este recorrido en Hacienda Lealta en Instagram y para más aventuras como esta síguenos en Callejeando PR el gorro biónico de papo miren como lo cuidan para que ustedes vean miren como le cuidan protección mira para el lado ya, ya